El restaurante El Gamonal aquí en la carretera de Ronda se ha vestido de gala para celebrar una gran fiesta y es que un miembro de la familia cumple 18 años y bueno pues aquí es tradición vestirse de largo, la puesta de largo con la alfombra y todo roja y esto bueno pues lo hemos escuchado siempre mucho pues en la realeza que se presenta a la chica ya cuando cumple 18 años en sociedad. Bueno pues me parece una idea muy bonita para celebrarlo también aquí en un gran restaurante como es El Gamonal. Vamos a hablar con María que ha sido la promotora de todo esto, ella tiene la culpa de revolucionar a toda la familia que se den cita esta noche aquí. Buenas noches María. Buenas noches Elena, bueno un poquito arreglada, no radiante, un poquito arreglada. Claro es que hoy cumple, ¿quién cumple 18 años María? Mi sobrina. Una hija también porque la ha criado también. Mucho tiempo ella ha estado aquí desde pequeña, la madre trabajaba, la dejaba aquí por la mañana y yo siempre la hemos mantenido aquí como si fuera una hija más. Y la idea es que 18 años es muy importante, cumplir 18 años no se cumple todos los días, ojalá yo cumpliera ahora 18 años. Es bonito porque por ejemplo, ¿qué recuerdas tú cuando cumpliste 18 años? ¿Una fiesta como esa? Seguro que no. Seguro que no, yo cuando cumplí 18 años me parecía que nunca iba a cumplir 20, que nunca iba a cumplir 18 y cuando llegó el momento pues pasó rápido. En aquel entonces mis padres no tenían la posibilidad de hacer una fiesta como la que yo le voy a hacer a mi sobrina, pues por eso también con esa ansiedad de que yo nunca he tenido esa fiesta, de tener ni de 18 ni de 20, pues yo ahora me ilusiono mucho en tener la fiesta esta para mi sobrina y la he preparado con mucha ilusión. Y además que yo tengo dos hijos, como tú sabes Elena, que son los dos maravillosos, uno es cocineros que los tengo aquí a mi lado, el otro está en la sala, pero no he tenido hija, entonces las niñas son más de la ilusión de preparar 18 años para un hijo, no es lo mismo que para una hija. Por ejemplo, usted ya también para la nieta, ¿eh? Ya estoy un poco entrenándome para la nieta y yo quiero que esto salga estupendamente, mis hermanos, que tengo dos como tú sabes, a esta noche va a conocer a mi hermano, mi hermana, que tú ya la conoces también, y nos vamos juntas aquí, pues la familia que estamos aquí, porque hay parte de la familia que está en Sevilla, que está en Madrid, y los que están aquí nos vamos juntas. También un grupo de amigos, que para mí es como mi familia, que aquí tengo uno cerca, y ya está, ¿qué quiere que te diga Elena? Y los agregados que somos nosotros, pero digo yo, también es un poco sorpresa, porque tu sobrina, aunque sabe que le va a hacer una fiesta, pero no sabe que has invitado amigos, que ella no sabe que tú le has llamado, o sea, que también va a haber sorpresa para ella. Mucha sorpresa, porque ella me ha dado una lista de unos 15 amigos, y traigo 33. Bueno, pues sí que es más el doble. Bueno, 33 amigos, y ahora amigos míos y amigos de sus padres, que en total nos vamos a juntar 70, 80. Una gran fiesta, que no vea. Bueno, es una buena época también, porque luego me imagino que con las comuniones, que es ya en mayo y tal, no tendréis tiempo para nada, así que hasta con que yo también una época buena de decir, y bueno, pues hacemos el restaurante, lo convertimos hoy en la fiesta familiar. Pues la verdad que sí, que la vamos a hacer una fiesta familiar después del verano, y las navidades, que han sido un poco... Ha habido trabajo, porque siempre nos estamos quejando de que no hay trabajo. La verdad que está la cosa muy floja, está todo mal, pero que gracias a Dios nosotros, pues vamos un poco tirando, con grupos, con eventos como estos, que hacemos bastantes eventos para 18 años, para 40, para 50, que vamos poco a poco. Sí, es que el Gamonal tiene ya un gran nombre, y bueno, el que no conoce el Gamonal, vamos, no sé, yo creo que todo el mundo lo conoce, extranjeros y todo, y los de aquí, pues... Elena, el Gamonal, como tú sabes, es un negocio familiar, que trabajamos mucho y duro, y vamos tirando porque trabajamos en familia. Sí que es verdad, y la gente lo quiere, y la gastronomía es muy buena, calidad y todo, buenísimo, así que al Gamonal, que hay que venir, y si alguien quiere celebrar, mira una buena idea para celebrar los 18 años, pues que lo haga como esta fiesta que vamos a estar nosotros aquí. Y vamos a hablar con tu hijo, Fran, porque ha sido el promotor también de la cocina, de la gastronomía especial para esta noche, así que me gustaría que me contase en qué va a consistir esta comida y fiesta. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida a mi casa. Nosotros siempre que venimos aquí venimos encantados, porque soy una familia encantadora a todos, y nos sentimos muy a gusto como en casa. Hoy, pues con estos 18 años, que cumple, bueno, pues la familia, ¿no?, y es tu prima, y así que le has hecho algo especial, me gustaría conocer en qué has pensado para este día. Muy bien, mira, pues hoy viene mucha gente, muchas familias, sobre todo son gente conocida, gente muy allegada, entonces hemos querido hacer un menú un poco informal, un menú un poco más de tapas, cosas que se puedan comer con la mano fácilmente, cosas más livianitas, ¿no?, para después bailar también y tal, un tipo de snack, vamos a hacer un tipo de snack, porque la gente sentada como que se cohibe un poco más, queremos que sea algo más dinámico, algo más simpático, ¿no?, más relajado, más relajado, que la gente no se sienta incómoda ni nada, que estamos muy bien en familia, ¿no?, como comemos en familia, uno se levanta, otro para arriba, otro para abajo, pues una cosa así, está todo un poquito pensado. Bueno, nuestra familia también suele variar también de verano a invierno, ahora en este invierno tenemos productos de casa también, ¿no?, o sea que yo sé que muchos amigos también han venido aquí a disfrutar de esa chimenea, y que uno se siente muy a gusto también en vuestras instalaciones. Sí, hombre, vamos cambiando un poco la carta, vamos metiendo productos de temporada, ahora tenemos unas fabadas, unas verdinas, y siempre vamos metiendo un poquito de un poco lo que se vaya acoplando un poco también al tiempo. También vivimos en una zona que es un poco complicada porque no están los, digamos, el tiempo a veces hace un día muy bueno de calor, otro día más de lluvia, no estamos muy acentuados los días, ¿no?, no es un invierno duro, un invierno, pero vamos, nos vamos adaptando y los días que vemos en el telediario que hace un poco de frío, pues vamos poniendo un poquito de cuchara, un poquito más de carne, un poquito de caza, una cosita de esas. Siempre framasada la cocina tradicional de toda la vida, ¿no? Sí, tradicional de toda la vida, que es lo que nos gusta, realmente. Muchísimas gracias por tus palabras y, bueno, pues nos gustaremos esas tapas que has preparado para esta noche. Muy bien, espero que os guste y que os sintáis como uno más de la familia esta noche. A tu niña todavía le queda unos añitos para los 18, pero bueno, la fiesta también será grande, ¿no? Será grande, será grande también. Todavía queda mucho, pero esperemos estar aquí vosotros para contarlo y yo para disfrutarlo también, ¿vale? Muchas gracias a vosotros.